Eres tú, tú eres amor Cristo, tú sabes cuánto es lo que yo, yo, ahora te amo De infinito Dios en espíritu y en verdad Y empecemos El intro empieza siendo así Lo que estoy haciendo ahí ya es en la cuerda En la cuerda 5 y en la cuerda 4 Va a ser en la cuerda 5, va a ser en el traste 3 Luego va a ser en el traste 2 En la cuerda, en la del traste 5 Luego regresamos al traste 2 Luego otra vez al 2 Luego al aire La cuerda, en la cuerda 4 Luego va a ser 5, cuerda al aire Luego traste 2 Y luego traste 3 Luego de eso pasamos a lo que es el verso En el verso estamos haciendo palm muting Y cuando llega el segundo verso Comienza a hacer lo que enseñé en el intro Pero con palm muting Está haciendo eso Ahora pasamos a lo que es el precoro En el precoro es Do Yo estoy haciendo el acorde de Do Fa Sol Sol Regreso Fa Y hago La Y me voy a Sol Serían los acordes de Do Fa Fa La Fa Fa Y volveríamos a lo que sería el intro Entonces pasamos a lo siguiente Luego hay una parte donde se calma la canción No está tocando la guitarra Y entra haciendo esto Lo que está haciendo es el mismo acorde No más arpegiándolo Igual Fa Y acá está haciendo un Benning En Está levantando Aquí está levantando las cuerdas Está levantando la cuerda Que sería Mi dedo 1 lo tengo en el traste 10 En la cuerda 2 Y mi dedo 2 y 3 lo tengo en el traste 12 Y en el 11 Y se regresa Fa Ahora Pasaríamos al solo Esto sería así Lo que estoy haciendo es el traste 3 en la cuerda 2 Luego me voy al 9 Y luego me paso al 10 Luego me voy al 3 Y luego me voy al 5 Y eso lo repite dos veces Y luego sería Con el mismo dedo Apreto las cuerdas 1 y 2 En el traste 8 Luego me voy al traste 10 Me voy al traste 12 Y me voy al traste 7 y 8 Ya luego se comienza otra vez a repetir todo Se repite lo que es el coro Y pasaríamos a lo que es el final En el final está haciendo Estaría lo mismo que había explicado Sería muy idéntico Nos hace cambios de Que se va al traste 13 Y se va al traste 5 Y repite esto otra vez Pero en vez de irse al traste 7 Se va al traste 8 Luego 7 Luego 8 en la cuerda 2 Y 8 otra vez Y sería todo de esta canción Si te gustó dale like Pásalo Suscríbete al canal Tenemos la página de Facebook Acá abajo En la descripción Y nos vemos en otro video Bye No hay palabras Nunca ha habido palabras Para decirte Cuanto resto Que yo te hez No hay palabras Yo te hez No hay palabras 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 production eng 不用